No sé qué te hace pensar, a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mí No sé qué te hace pensar, a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mí Yo estoy tranquila y feliz Tranquila y feliz Quiero que te has creído, si estás en el olvido No quiero nada contigo, ese es tu castigo Ya tu tren pasó y tu número jugó Solita estoy mejor, sin ya estoy sin dolor Si fue tu camino que yo seguiré el mío Una vez te tuve pero ya no eres mío Te mataste todo lo que yo había sentido Ahora te veo llorar y yo solo me río Prefiero estar sola aunque me muera de frío Te doy libertad para que otra coja lío No hay retorno sino desvío No entendiste, dime a dónde te lo envío No sé qué te hace pensar, a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mí No hay nada que me mate a mí No hay nada que me mate a mí Tranquila y feliz No sé qué te hace pensar, a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mí Yo soy tranquila y feliz Tranquila y feliz Feliz Se me tiraba pero no le hacía caso Corraste contigo y te portaste de payaso Fuiste un retraso y yo no me atraso Por eso te boté y la vida no me amargo Y yo ahora estoy mejor Pues ya no creo en amor Ya no creo en amor Ya no creo en amor Y yo ahora estoy mejor Ya no creo en amor Esta se hace exigir igual Otra vez Play music Panamá Soundtrack reading Timo el Dominas Tije el Pansh La habitación del tiempo ¡Gracias por ver!